Se inicia entonces el cuarto partido, 1-0 ganando Brasil. 3-1, gana Brasil. 3-1, gana Brasil. 3-1, gana Brasil. Y qué derechazo que... Y que eso ahí... Y ahora... Y set para Brasil, 11... Y dan la red... Y set para Brasil. Se le... Se le... Y ahora... Se le... Y la... Y... Se le... Y... 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 Y...